A veces necesitamos pensar la negociación por fuera de ese intento de satisfacer nuestros deseos y más bien buscarla como una forma o utilizarla como una forma de comprensión del otro. Esto se hace además cada vez más necesario en un mundo polarizante donde parece que no tenemos suficientes herramientas para acercarnos a los otros. Existen unos sesgos de tribalismo muy arraigados y muy fuertes que imponen barreras para entender, digamos, a la otra parte. Y por eso la negociación en este caso funciona de otra forma muy distinta. Ya no funciona para cambiar la mente de otros para que ellos hagan o dejen de hacer algo, sino para comprenderlos. Y esto va a suponer otro tipo de estrategia, va a suponer otro tipo de mentalidad y actitudes por parte de los negociadores. Y desde luego este tipo de negociación surge de una corriente de la negociación un poco diferente a las teorías más clásicas de la negociación de los ochentas. Y por último, quizás esto es lo más novedoso, creo yo, es pensar la negociación como un estilo de liderazgo. Y algunos de ustedes sabrán mejor que yo, hay una especie de explosión o de boom de los estudios de liderazgo y hay diferentes maneras de entender el liderazgo. Los estudios de liderazgo surgen, pues uno podría decir que desde siempre han existido, ¿no? Casi que desde los filósofos griegos del siglo V antes de Cristo, pero como un estudio un poco más formal y una disciplina un poco más autónoma. Se nutren mucho de unas teorías de un historiador y filósofo británico escocés realmente, que es Thomas Carlyle, que pensaba que los liderazgos o los líderes tenían unas cualidades excepcionales que nadie tenía y que había que de alguna forma identificar esas grandes personalidades y emularlas. Pero pues esto, desde luego, es una teoría de liderazgo muy personalista que ha sido revaluada en el siglo XX. Y lo que busco entonces con esta tercera aproximación, como lo explicaré con más detalle ahora, es entender la negociación como un estilo de liderazgo muy específico, que es el liderazgo adaptativo que surge a finales de los 80, los 90, en la Escuela de Gobierno de Harvard, liderado por Ronald Heifetz y Marty Linsky. Entonces, la idea en este tercer enfoque es entender la negociación ya no solo como una herramienta para persuadir a los demás o para entenderlos, sino para movilizar a otros y tener unos lentes de diagnóstico para identificar facciones en sistemas. Ya estamos hablando de sistemas de dinámicas de grupo que nos permitan, digamos, girar poco a poco a las personas y trabajar a través de o construir puentes entre las facciones para que la empresa común o el grupo pueda guiarse hacia un objetivo común. Estos son los tres temas de los que voy a hablar brevemente y me gustaría también escucharlos al final. Empecemos con lo primero, negociación como persuasión. El punto o la finalidad aquí es, como les decía, o cambiar una creencia o un valor de una persona, o incitar una acción u omisión, o satisfacer un deseo o interés. Este enfoque de negociación como persuasión nos plantea una pregunta compleja que no es fácil de resolver y es si realmente podemos cambiar la mente de otros, si realmente podemos y qué tanto podemos influir en la mente de otros. Dentro de alguna literatura, acá pongo solo dos ejemplos, el de la izquierda es de Joseph Singer, un profesor de Derecho de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard que se ha dedicado a este tema de la persuasión. Él parte de la idea que no se puede, no podemos cambiar la mente de los otros. Lo que podemos es tratar de que esos otros a través de la negociación de alguna forma entiendan cuáles son los valores que implícitamente tienen y a través de la negociación lograr que esos valores se cambien, no porque uno hace o dice algo particularmente, sino porque uno conecta con el argumento que uno está formulando, conecta justamente con algo que las otras personas ya creen. Tiene que haber de entrada una especie de creencia compartida para cambiar la mente de los demás. Por otro lado, el otro ejemplo que les pongo es de William Austin, más un científico, politólogo y teórico de la política, que de alguna, digamos, trata de entender esta o de abordar esta pregunta por cambiar la mente de los otros, tratando de explicar que existen algunas creencias nucleares que son muy difíciles y están muy arraigadas y esas son, digamos, más rígidas, menos expuestas al cambio. Estas creencias nucleares, como su nombre lo indica, son distintas a las creencias periféricas que tenemos. En las creencias periféricas uno puede fácilmente sustituir una creencia por otra sin tener que reformular todo su sistema de creencias, mientras que en las creencias nucleares son creencias de las que se construye, por ejemplo, nuestra identidad. A veces son nuestras ideologías políticas, nuestras creencias filosóficas, religiosas, y esas son más difíciles de cambiar, sin embargo, las periféricas tienen más flexibilidad. Ahora bien, dentro de la negociación, antes de seguir con esto, dentro de la negociación, como persuasión, también parte de una tradición que se remonta a las teorías, digamos, de la retórica clásicas, particularmente la teoría Aristóteles, en la cual Aristóteles decía que la persuasión tiene tres elementos, elementos, uno de ellos es el logos, el otro es el etos, ya he explicado estas palabras griegas, y el otro es el patos, según Aristóteles así es como persuadimos a los otros. El logos es las reglas de la lógica, las reglas de la argumentación, nosotros podemos persuadir siempre y cuando, según esta aproximación, nuestros argumentos están construidos lógicamente, son consistentes lógicamente, desde el punto de vista interno, y también reflejan lo que el mundo externo dice. Es difícil persuadir, según esta teoría, a partir de creencias falsas. Obviamente, en el mundo contemporáneo, esto está siendo un poco reevaluado. El siguiente elemento es el etos, y es que uno persuade con, no solo, digamos, la potencia racional, lógica, la consistencia de nuestros argumentos, sino también con la credibilidad, la reputación, la legitimidad que tenemos. Una cosa es, por ejemplo, escuchar a una persona hablando de genética, una persona común y corriente, y otra cosa es, en un congreso científico, escuchar a uno de los premios nobeles de medicina que se dedica al tema de la genética, diciendo exactamente la misma cosa. Puede que el argumento sea el mismo, el etos es diferente, y por tanto, según esta teoría nuevamente, hay más capacidad de influir y de persuadir a los otros. Y por último, el pato es esa capacidad emocional, esa capacidad de conectarnos emocionalmente a través de nuestros argumentos, que habilitan a que los otros, digamos, sientan ciertas cosas y sean fácilmente, digamos, movidos por nuestro discurso, por nuestros argumentos o en la negociación por las ofertas. Estos elementos de la retórica se pueden extrapolar a diferentes contextos. Para ponerles un ejemplo, este es un caso muy clásico para explicar cómo estos elementos de la retórica fueron utilizados en el contexto musical, y ahora podemos discutir cómo eso aplica en los contextos negociales. En el contexto musical, lo que ven a la izquierda es una imagen de la Boston Symphony Orchestra, que es un teatro bellísimo en la ciudad de Boston, en el que se presentó Joshua Bell, que es uno de los violinistas más reputados actualmente, y, pues bueno, Joshua Bell tocó en el 2007 e hizo un concierto fantástico en este lugar y a los, a las siguientes días, semanas, después se fue a Washington, a la estación de, a una estación de metro en Washington y tocó exactamente el mismo repertorio, tocó exactamente con el mismo violín y, pues era la misma persona, Joshua Bell. Y en el, en la estación de metro las personas seguían, no muchas personas, casi ninguna, un niño, una niña se detuvo porque, digamos, percibió que estaba pasando algo mágico en ese momento y una persona lo reconoció, pero de resto las personas por el frenesí de lo que puede ser un medio de transporte en un día de oficina, pues pasaron derecho, escucharon seguramente la música un segundo y siguieron a sus, a cumplir sus compromisos. Entonces los, los que hicieron este experimento con Joshua Bell trataron de pensar por qué en el Boston Symphony Orchestra Joshua Bell captó la atención de todas estas personas y los persuadió de alguna forma, pudo como tocarlos emocionalmente, tocarlos con su música, mientras que en la, en la estación de metro ello no fue posible. ¿Qué es lo que faltaba? Y con la, con, con esta teoría clásica de la retórica de Aristóteles, pues uno podría decir que lo que faltaba es algunos elementos del patos y algunos elementos del etos. Es decir, el logos es el mismo, las, las, las reglas de la composición musical y las canciones que interpretó Joshua Bell eran idénticas o muy parecidas. Pero lo que era distinto era justamente que el espacio, el, este auditorio le daba un etos, le daba una credibilidad que además, pues promocionaban a Joshua Bell como uno, y era uno de los mejores violinistas, entonces las personas tendían a, a ir y a escucharlo y a, y a, y a dejarse llevar por la música. Mientras que en la estación de metro no existe ese halo de etos que sí existe en el, en la sinfonía y la gente pasaba desapercibida. Por otro lado también está el tema emocional. Para que el tema emocional funcione, pues no es lo mismo uno, digamos, sentarse en este auditorio y estar preparado emocionalmente y mentalmente y con el tiempo suficiente para escuchar estas piezas musicales a estar en un, en una estación de metro con algún tipo de afán y, y no tener la disposición mental y emocional para escucharlo. Entonces estas, estas tres elementos de la retórica aplican también en las negociaciones, aplican en las persuasiones. Y es una de las cosas que estudiaremos a fondo, digamos, en qué consiste todo este elemento del logos, cuáles son todas esas falacias que podemos, digamos, estudiar, identificar cuando estamos en negociaciones, en argumentaciones con otras personas y que a partir de este catálogo de falacias somos capaces de decir, acá usted me está haciendo esta falacia, no se están siguiendo las reglas de la lógica por esta y esta otra razón. Por lo tanto, este elemento lógico no está funcionando muy bien y la persuasión no es tan buena. También, también exploraremos con más detalle el, 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 el etos. ¿En qué consiste el etos? ¿Cómo uno puede en las negociaciones aumentar el etos? Y para ello, por ejemplo, veremos muchas películas. Una de ellas es esta película que me encanta, Twelve Angry Men o Doce Hombres en Pugna. Ojo, la versión de Henry Fonda porque tiene, esta película ha sido, tiene una versión rusa, tiene una versión española, tiene dos versiones estadounidenses. Entonces, si van a verlas, les recomiendo la versión de Sidney Lumet, que es el director interpretado, protagonizada por Henry Fonda. Estudiaremos, por ejemplo, en este, en, 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 en esta película cómo logran uno de los jurados, el curado Ocho, ir transformando completamente la discusión y la negociación, en ese caso, de si una persona era culpable o no de un crimen, específicamente el crimen de matar a su padre, a través de diferentes estrategias argumentativas, desde estrategias argumentativas como identificar las falacias, presentar muy buenas analogías, construir argumentos lógicos sólidos, hasta, digamos, utilizar la ignorancia o utilizar el no saber como una forma de presentarse como alguien que no es experto en la materia y buscar cercanía, conexión emocional con los otros jurados para ir poco a poco girándoles las creencias y los valores respecto de este caso. En la negociación igual, o en negociaciones empresariales, en negociaciones políticas, estos tres elementos de la retórica clásica pues están siendo estudiados también en la medida en que tener el logos negocial, tener el leto negocial y entender las estrategias, las estrategias emocionales nos permiten fácilmente identificar en las negociaciones cómo o cuáles son los intereses que están a la base de nuestras contrapartes, por ejemplo, contractuales, y que no siempre se trata de temas cuantitativos o temas monetarios, sino que a veces son temas emocionales. De eso, por ejemplo, uno de los grandes teóricos de la negociación con un enfoque hacia las emociones que estudiaremos en la clase es Dan Shapiro. Y Dan Shapiro, junto con Roger Fisher, han señalado que todos los seres humanos tienen una especie de preocupaciones innatas, necesidades universales que se manifiestan de diferentes formas en las negociaciones. Estas necesidades universales son el deseo de estar afiliados a algo, el deseo de que se reconozcan nuestros roles en las organizaciones de las cuales hacemos parte, por ejemplo, en nuestras familias, en los lugares profesionales donde nos desempeñamos o en las comunidades políticas de las que hacemos parte. También que se reconozca la autonomía, es otro de las pulsiones emocionales que tenemos, que tengamos algún tipo de capacidad de decisión frente a las decisiones que se toman y que afectan nuestras vidas. Entonces, preservar eso a veces es lo que nos lleva a actuar de una u otra forma en la negociación. El estatus es otra de esas necesidades humanas universales y dentro del estatus pues está desde luego que nuestro, digamos, seamos reconocidos dentro de las diferentes jerarquías que existen socialmente en una en que seamos reconocidos en las cuales nos sentamos cómodos, identificados con esa posición. y por último la apreciación. La apreciación es otra de las necesidades humanas que según Fischer y Shapiro siempre están presentes en las negociaciones. ¿Cuáles son las condiciones para la persuasión? Es otro de los temas que se explorarán a fondo, pero particularmente veremos que para que exista una persuasión hay que siempre identificar a la audiencia o no a quién está persuadiendo y ese es uno de los grandes errores cuando tratamos de persuadir a una persona o en las negociaciones quién es nuestra audiencia, quién es nuestro interlocutor, cuáles son sus razones, las emociones, normalmente los valores que están operando detrás de las posiciones que está expresando esa otra parte en la negociación para tratar de ver ese digamos detrás de bambalinas, detrás de las cortinas en la negociación. Por otro lado, la otra condición para la persuasión es adaptarse siempre a la audiencia y el banar las ideas como decía Singer en las creencias y valores de la audiencia que ya tiene. Un ejemplo contemporáneo en el estado de Texas en Estados Unidos donde hay una gran cantidad de una comunidad evangélica y católica que no cree en el cambio climático utilizaron una estrategia de una científica comunicadora que también es evangélica trató de vincular y transformar el discurso hacia el cambio climático en ese lugar utilizando ya creencias que compartían las personas de este grupo religioso y ligar eso con las preocupaciones del cambio climático. Entonces es uno de los casos de estudio que analizaremos a fondo para ver uno cómo logra ilvanar esas ideas y esas creencias y valores con las creencias que ya existen en la audiencia. En tercer lugar está el de apelar a las razones, emociones y a la credibilidad como veíamos en la digamos teoría clásica aristotélica de la retórica y en el caso de Joshua Bell entender en qué momento y cuándo hay que apelar a las razones, cuándo hay que apelar a las emociones y cómo utilizar la credibilidad todas estas cosas como especie de palancas en la negociación. Y por último abrir espacios justamente para ventilar estas emociones y sentimientos que pueden ser los que estén imponiendo algunas barreras en las emociones. Esto cómo se traduce en las teorías de la negociación propiamente y lo que llamé al inicio de la charla las teorías de la negociación que surgen con Roger Fisher y su C.D. Acuerdo y sus teorías y las teorías integrativas de los ochentas y es que esos modelos de negociación si ustedes leen los textos tienen un marco teórico pero realmente perciben la negociación como bien sea como mecanismo de resolver conflictos o como mecanismo para hacer acuerdos de negocios o nuevamente en negociaciones políticas pero independientemente de cómo se utiliza la negociación siempre el fin es tratar de satisfacer intereses individuales y para eso proponen y ustedes seguramente conocen la clásica anécdota de la naranja de dos personas que están peleando por una misma naranja un niño dice yo quiero la naranja el otro niño dice yo también la quiero y si uno no está entrenado en estas teorías integrativas o de las teorías de la negociación basadas en intereses pues la solución salomónica sería partir la naranja en dos y cada uno se queda con la mitad estas teorías lo que buscan es ver cómo uno logra traducir esas posiciones iniciales esos deseos iniciales y ver cuáles indagar cuáles son las razones que están a la base de esas posiciones manifiestas y esas razones que están a la base son lo que ellos llaman los intereses entonces posiblemente un niño lo que quiere es hacer jugo de naranja el otro quiere cocinar un ponque y para eso uno necesita solo la pulpa y el otro la cáscara entonces pueden a través de técnicas comunicativas técnicas de receptividad de entender los intereses del otro y empatéticas lograr descifrar cuáles son esos intereses que están a la base y ligando esto con las teorías o pues con lo que les acabo de mencionar de las necesidades humanas universales que existen uno puede ir un paso más allá y preguntar bueno usted ¿por qué quería ser o por qué quiere la naranja para hacer un jugo? y es posible que uno encuentre que una de las razones es que esa persona está haciendo eso como un acto para sentirse apreciado por otra persona entonces hay algo aún más hondo que podemos explorar y cavar entonces en estas teorías como decía la argumentación se ha utilizado para lograr manejar esa tensión que existe entre persuadir al otro pero tratar de entender cuáles son esos intereses que están moviendo a esa otra persona con la que estamos negociando y por eso en la negociación como persuasión parece que hay una especie de límite porque no siempre vamos a estar cómodos de explorar del todo cuáles son esos móviles y cuáles son esos intereses que están del otro lado porque podemos estar sujetos a lo que algunos digamos teóricos de psicología cognitiva llaman el oportunismo estratégico y revelamos mucho de nuestros intereses podemos ser sujetos a que nos exploten pero por eso hay que pensar la negociación no como una teoría que funciona para todas las situaciones sino más bien como una caja de herramientas en las cuales una de esas puede ser utilizarla para persuadir y cambiar a los otros pero otras de esas herramientas son el diálogo y en el diálogo lo que queremos es comprender mejor la situación comprender mejor al otro entender mejor cuáles son esos intereses y esos móviles que están animando la negociación percibir y diagnosticar mejor el lugar en el que estamos la realidad o el problema o el conflicto que nos ha llevado a este punto de negociación y así entonces el punto no es tanto satisfacer nuestro interés individual sino si se quiere satisfacer nuestro deseo de comprensión saber mejor qué es lo que está ocurriendo y esto es otro lente muy diferente al lente anterior mientras que en el lente anterior estudiaremos más teorías de la persuasión de la retórica estrategias de negociación digamos de lo que se llaman hard bargaining tactics como tácticas duras de negociación cuando uno tiene una persona dogmática trivial difícil de persuadir aquí lo que estamos buscando es incluso cuando nos encontramos con un oponente que es un muro que no podemos mover cómo utilizamos el diálogo para buscar cercanía y para comprender a veces mejor a los otros pero no solo a los otros sino a nosotros mismos porque la negociación también es un espacio para comprendernos mejor y examinar lo poco que vemos en las situaciones en las que estamos y entonces en esta segunda digamos fase o aproximación la pregunta entonces es la misma cuáles son esas condiciones para el diálogo cuáles son las condiciones ideales para que exista un diálogo y aquí volviendo para no cambiar un poco el foco temporal en el que estamos ya no hablar de Aristóteles sino de Platón uno de los primeros que empezó a pensar qué significa dialogar pues dialogar no se trata de obtener algo del otro dialogar es exponernos a veces exponer nuestras creencias a veces exponernos a ser transformados por otros en nuestro encuentro con el otro y en ese encuentro a veces entender algo que no sabíamos de nosotros mismos y también podemos desde luego entender algo del otro pero para eso hay que exponerse entonces cuáles son esas esas condiciones para el diálogo si ustedes posiblemente recuerdan quizás algunos han leído esa famosa alegoría de la caverna de Platón que uno está viendo las sombras en la caverna y hay una persona que llega y lo gira a uno le quita las cadenas lo gira a uno le muestra que lo que uno está viendo era sombras y le muestra la forma para salir de la caverna el diálogo es exactamente eso es algo que uno hace con otra persona y esa exposición es a que esa otra persona lo gire a uno lo transforme para cambiar nuestra mirada de foco de una cosa que estábamos viendo concentrados creyendo que ese era el foco de la negociación a algo distinto quizás a las algo que no veíamos y que estaba oculto a nuestras espaldas entonces para el diálogo en esta fase digamos del curso pensaremos cómo estructurar las condiciones ideales de diálogos difíciles a veces diálogos imposibles y que ha sido uno de los puntos donde teóricos y personas que se dedican a la negociación están empezando a pensar cómo podemos utilizar esas técnicas de negociación también para acortar los niveles o administrar los niveles de polarización que existen en las sociedades contemporáneas o ver cómo podemos desarrollar unos diálogos cívicos a través de técnicas negociales ya no enfocadas a la persuasión sino a la comprensión del otro entonces las condiciones para el diálogo nuevamente preliminares es tener espacios seguros es una especie de contenedor si se quiere que aguante presión que aguante escucha aprendizaje y para ello hay que construir esos contenedores o esos espacios no es fácil uno no tiene un diálogo de manera inmediata hay que construir confianza hay que construir lo que en teoría es de la negociación se llama report hay que también tener apertura valibilidad disposición a cambiarnos y a conocer y sobre todo a exponer nuestras creencias ahí sí las creencias nucleares no solo las periféricas sino las que realmente tocan con nuestra identidad hay que ser sinceros porque si estamos en un diálogo donde estamos fingiendo tener creencias que no tenemos eso puede ser otra cosa puede ser una conversación puede ser un debate pero no es necesariamente un diálogo en este sentido más estricto y también hay que buscar un espacio como en la negociación como persuasión para expresar emociones y sentimientos pero esa exposición para expresar esas emociones y sentimientos no tiene la finalidad de girar al otro a través de las emociones para que cambie sus creencias y sus valores y no más bien utilizar esas emociones para comprender algo más de lo que está ahí detrás y finalmente el problema principal o una de las condiciones para el diálogo es ver el conflicto la disputa o el problema que tenemos desde la perspectiva del otro entonces esa sería la segunda aproximación y voy rápidamente con la tercera que sería la negociación como liderazgo que como les decía se nutre de un enfoque muy específico del liderazgo es el liderazgo adaptativo que básicamente tiene tres postulaciones uno es el liderazgo no es una posición sino es una actividad eso quiere decir que cualquiera puede ejercer liderazgo hay que diferenciar entre la autoridad que uno no sea el presidente de una compañía o el presidente de un país uno tiende a asociar a esas personas como líderes esta teoría dice no el liderazgo es una actividad y esa actividad depende de cómo nos comportemos en ciertos sistemas cómo estamos observando y diagnosticando las dinámicas del sistema y sobre todo el liderazgo es esa actividad que busca que otros enfrenten retos adaptativos por eso se llama un liderazgo adaptativo y ese es el segundo postulado de esta teoría de liderazgo y es que hay retos adaptativos frente a los cuales no tenemos el conocimiento no tenemos a veces la experticia para resolverlos necesitamos adaptarnos de ahí el nombre necesitamos administrar las pérdidas que implican ese proceso de adaptación a veces las pérdidas pueden ser perder o sacrificar o transformar nuestros valores nuestras creencias a veces puede significar sacrificar o de alguna manera modular nuestras lealtades con algunas personas o algunos casos puede significar perder algo que teníamos en nuestro por decirlo de alguna forma ADN organizacional o ADN cultural individual para adaptarnos en un contexto donde no tenemos las herramientas para enfrentar ese problema que se nos está presentando y esto es distinto de los retos más técnicos un reto técnico el clásico ejemplo es cuando se me rompe el brazo cuando me rompo el brazo sé perfectamente qué hacer yo voy a donde los expertos porque ellos tienen el conocimiento tienen los recursos y con tiempo y dinero esos retos pueden ser solucionados mientras que los retos adaptativos requieren de pérdidas de administrar pérdidas de administrar lealtades de perder valores o transformar creencias y para eso se requiere de un digamos de tener una caja herramienta robusta que es otro el tercer tema que vamos a trabajar en detalle en el curso para ver cómo uno logra movilizar a otros a enfrentar esa realidad compleja ese reto adaptativo y cómo uno ejerciéndose liderazgo sirve a los demás para responder a un contexto en el cual nos estamos moviendo sobre arena movidista si se quiere porque no tenemos el conocimiento para resolver ese problema que se nos presenta como un problema técnico entonces dentro de esta aproximación las condiciones para el liderazgo serían entonces identificar cuál es el propósito de la actividad y la estrategia y las tareas que tenemos identificar las facciones y los roles de las personas en el sistema esto es desde luego un abre bocas distinguir como les decía cuáles son los problemas que requieren recursos de tiempo y de dinero que son los problemas técnicos y cuáles requieren en cambio de una modulación de las lealtades de los valores o de las creencias y finalmente también administrar saber manejar el tiempo saber intervenir en los sistemas en los que estamos en el momento adecuado y oportuno leer muy bien los sistemas leer muy bien las facciones y saber cuáles son esos móviles que las están moviendo y así precisar que es esencial y que puede ser dispensable en esos sistemas yo creo que con esto para tener espacio para las preguntas que ustedes puedan tener y parten una interacción un poco más personalizada freno con esto con estos tres enfoques que como les decía es lo que estudiaremos a fondo en el curso para ampliar esta noción de la negociación no sólo para persuadir a los demás no sólo para comprender a los demás y comprendernos a nosotros mismos sino también para movilizar facciones y leer sistemas complejos donde a veces nos enfrentamos a retos adaptativos frente a los cuales no tenemos las herramientas y el conocimiento suficiente para ello muchísimas gracias por esa esas tres aproximaciones tan interesantes mientras salen algunas preguntas yo me atrevo a hacerte una primera y es como pues eres abogado estás en en el área del derecho y te aproximas al tema de la negociación pues que te llama tanto la atención ¿cómo afectan al derecho estas tres aproximaciones y pues más la última que mencionaste para llegar a soluciones más interesantes no confrontativas a través del litigio no es una es una muy buena pregunta a la cual tendría dos 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 aproximaciones por un lado vengo del derecho y es interesante que algunas teorías de la negociación han sido digamos diseñadas por abogados Roger Fisher por ejemplo fue un abogado antes de hacer ese giro y dedicarse más como a los conflictos internacionales y su coautor pues no no es abogado William Murray él es antropólogo Payton es abogado también entonces esto para decir que algunas de las teorías de la negociación que después se expanden en en el ámbito digamos empresarial de deal de deal making o incluso político tienen sus raíces en el derecho y es porque no a todos pero a algunos abogados les interesa pensar o imaginar formas alternativas de resolver conflictos distintas del litigio o distintos de simplemente o la adjudicación o formular reglas para resolver algún problema y esto se empareja un poco con la segunda parte de tu pregunta y es a veces entre los dentro de la tercera forma de la negociación como liderazgo adaptativo por ponerle calificativo es es diciente que a veces los abogados tienden a pensar los problemas como retos técnicos en los cuales lo que se requiere es una nueva institución una nueva ley o reformar la ley que ya existe o reformar la constitución si la cosa se pone grave y no ver que a veces los problemas sociales o los problemas en las empresas requieren de un enfoque quizás más holístico donde es posible que necesitemos que los problemas sean híbridos que haya un componente técnico en el problema y para eso nos sirve generar un código de ética o de conducta por decir de alguna forma en una empresa para solucionar un punto pero eso no va a cambiar la cultura eso no va a cambiar la mentalidad de las personas en la organización y para eso se requieren otras herramientas que se derivan quizás ya no solo del derecho en sentido digamos estricto como un sistema o conjunto de normas o un sistema normativo para planificar o modular la conducta humana sino unos un enfoque que nos permite diagnosticar los sistemas orquestar las conversaciones en ese sistema y las dinámicas en ese sistema observarlo muy bien a ver cuando hay que a partir de esa observación interpretar cuáles son las lealtades que están operando en el sistema cuáles son los valores que están motivando a las personas las creencias que están nuevamente como detrás de lo que parece ser manifiesto y luego si es el caso intervenir y continuar ese proceso de manera iterativa a ver cómo el sistema se va adaptando a esas intervenciones que uno hace y esto sí se requiere como de técnicas psicológicas también de teorías de las organizaciones y de teorías del liderazgo vale muchísimas gracias Nicolás aquí ya hay una pregunta de Franklin en donde nos dice muchas gracias por la charla su pregunta es cómo utilizar estas tres aproximaciones para entender al negociador por ejemplo entender cuál es la estrategia de negociación de un personaje como Putin o como Petro bueno no eso es a ver eso es muy difícil como ustedes sabrán meterse en la cabeza a otra persona es imposible uno cómo puede abordar esa pregunta uno puede abordar uno puede tratar de inferir cuáles son los valores cuáles son las los intereses y y las creencias que están motivando a un negociador a partir de las acciones o las intervenciones que está haciendo en un sistema y a partir de ahí hacer hipótesis entonces creo que esa pregunta tiene mucho sentido en el tercer enfoque de la negociación como liderazgo porque la negociación como liderazgo lo que hace uno uno está observando un sistema y cuando uno está observando un sistema uno está viendo cómo las personas se comportan en el sistema qué dicen qué hacen cómo esa persona digamos cuáles son los aliados de esas personas cómo se van construyendo las facciones no sé en el caso de Putin porque se está reuniendo con el con el líder de la China qué tipo de coaliciones se está creando y a partir de ahí uno lo que hace y como le estaba respondiendo a Marco en la pregunta a partir de esas observaciones uno hace una interpretación y en la interpretación uno dice es posible que los valores o las creencias que están motivando estas acciones es hipótesis uno más territorio hipótesis dos seguridad en su territorio hipótesis tres hay un problema económico está buscando aliados económicos pueden ser un conjunto de las anteriores uno hace una hipótesis y interviene si es necesario en el sistema para corroborar esa hipótesis pues en el caso de Putin no podríamos porque no somos tan poderosos en este caso pero seguramente hay algunos mandatarios que están haciendo un ejercicio similar de hacer hipótesis ver cómo reacciona frente a sus acciones y con base en eso determinar cuáles son las hipótesis que más nos pueden dar luces de cómo funciona un de cómo está operando la psicología de un negociador como Putin ahora frente al tema de la de la negociación como diálogo hay un ejemplo que me gusta dar y que posiblemente estudiaremos con más detalle y es que justamente uno de los coautores de Getting to Yes William Murray lo nombraron en algún momento para dar una estrategia negocial con Corea del Norte y él cuenta anecdóticamente que estuvo averiguando y uno de los estadounidenses que más conocimiento tenía del líder norcoreano Kim Jong-un si pronuncio bien era Dennis Rodman el jugador o exjugador de los Chicago Bulls y entonces él se va a buscar a Rodman para entender exactamente qué es lo que sabe esta persona de este líder norcoreano esto en la técnica de tratar de desarrollar la empatía en el sentido de saber con quién uno va a negociar cuáles son los móviles y los intereses que están moviendo esa otra persona y cuenta Uri que Rodman luego de como estar esquivo en algún punto logra hablar con él y Rodman le dice que uno de los de las fantasías que tiene este líder era caminar en por Nueva York yendo al Madison Square Garden para ver un partido de los Chicago Bulls y los de los New York Knicks no sé que nuevamente es una anécdota que se la escuché a William Uri pero lo que lo que me hace pensar de esa anécdota es que ese ese deseo tratar de entender muy bien al otro buscando y por eso pues Uri con su quizás enfoque antropológico se va a tratar de entender qué es lo que moviliza a un líder de estos y se da cuenta que a pesar de que uno cree que es una persona totalmente o diametralmente opuesta a lo que él creía se da cuenta que hay cosas que comparten y a partir de esas afinidades puede empezar poco a poco a construir algo de confianza o de rapport con la persona entonces esa es otra de las de las formas como uno puede tratar de entender muy bien con quién va a negociar y es hacer este estudio de bueno que cuáles son los intereses los valores las emociones que tiene esa persona y eso sería adoptar la negociación más como diálogo y no tanto como liderazgo adaptativo que era digamos la respuesta al que acabo de dar a la pregunta entonces yo creo que son esas dos el diálogo negociación como diálogo en el ejemplo de Rotman y negociación como liderazgo adaptativo vale muchas gracias Nicolás ahora nos escribe Diego Lozano dice que en años recientes la economía del comportamiento con Daniel Kahneman a la cabeza ha puesto en evidencia que no somos tan racionales como creemos que somos entonces pregunta cómo se integran estos nuevos conocimientos en las aproximaciones a la negociación sí el principal lugar donde se integran y donde los vamos a integrar además es en la negociación digamos en la primera parte de la negociación como persuasión como les decía estamos dividiéndolo en el logos el patos y el etos dentro del patos está el tema emocional está el tema también no solo emocional porque hay emociones racionales sino hay emociones irracionales y dentro de ese tema del patos están estos sesgos cognitivos digamos actitudes que nos llevan a actuar de una forma que creeríamos dentro de un dentro de una concepción muy restringida la racionalidad como como si no estuviéramos actuando racionalmente lo de Kahneman además es que tiene algunos desarrollos nuevamente por otros por otros abogados quizás el ejemplo es este nuevo libro de Sunstein con Kahneman que se llama Ruido que es como una especie de actualización de esos digamos primeros el primer fundamento que desarrolla Kahneman en pensar thinking fast thinking slow pensar rápido pensar lento entonces creo que para en la negociación como persuasión se tendrían en cuenta estos enfoques de la economía behavioral economics de la economía de la conducta y exploraríamos en el patos como a través de eso podemos transformar a la otra parte por ejemplo uno de los casos de los experimentos que han hecho es para identificar el riesgo que uno tiene como negociador si uno prefiere tener no sé 400 mil pesos ya o el 50% de ganarse un millón de pesos muchas personas preferirían tener 400 mil pesos ya pese a que matemáticamente no tiene sentido racionalmente en sentido estricto no tiene sentido y eso desde el punto de vista de la negociación le muestra a uno cuáles son los perfiles del riesgo de los negociadores eso se estudiará más nuevamente en la primera parte o en la primera aproximación justamente en el tema de las emociones cerramos con una última pregunta de Sebastián Guerrero en donde dice mi duda es que la estrategia es buena para aplicarla para mantener un buen manejo de las emociones cuando la persona con la que se está negociando es perdón es que estrategia es buena para mantener un buen manejo de las emociones cuando la persona con la que se está negociando no tiene un manejo asertivo del lenguaje su actitud es negativa y en general se comporta y actúa como alguien complejo y muy difícil de entrar en diálogo bueno esa es una muy buena pregunta y ese sí ese es justamente el tránsito de una negociación como persuasión a negociación como diálogo porque llega un punto en la negociación como persuasión donde no podemos continuar no podemos seguir persuadiendo a la persona es un dogmático es una persona que es difícil de ser transformada y tenemos que cambiar el lente y pues digamos hay técnicas muy suenan básicas no es fácil de hacer y también han sido desarrolladas o aplicadas por otras teorías de la negociación por ejemplo de Chris Boss quien fue por mucho tiempo uno de los negociadores del FBI para temas de secuestro y digamos negociaciones donde hay una urgencia y en esos casos pues lo que él dice es tratar de identificar las emociones que la otra parte está sintiendo el hecho de etiquetar esas emociones ya digamos administra o nos permite administrar o graduar un poco esa respuesta emocional también para frasear lo que la otra persona está diciendo le permite a la otra persona sentirse comprendida y con eso también nuevamente puede bajar su caparazón emocional y por último las preguntas yo creo que todo depende como qué tipo de preguntas uno hace el arte de preguntar es clave en la negociación como diálogo y nuevamente hablé de Platón no simplemente porque fue uno de los primeros que empezó a imaginar el alcance del diálogo como un mecanismo para transformar a otros y transformar a la sociedad en la que vivía sino también como digamos un buen ejemplo de qué significa ir preguntándole al otro poco a poco de una forma que se sienta invitado y no se sienta refutado no se trata de entrar en un ciclo como un negociador contemporáneo lo ha dicho de declarar nuestro punto defenderlo y luego descender argumentos ad hominem o descender argumentos donde ya ni siquiera estamos discutiendo o estamos negociando sino que se está volviendo una especie de pelea incontrolable y cómo logramos enmarcar ese círculo del defendernos del declarar defendernos y descender a un círculo mucho más productivo y efectivo en las negociaciones esas son las tres técnicas fabuloso y ahí rescato lo que acabas de comentar de este autor Rick Boss unas preguntas que hace que son maravillosas una de ellas a uno en ventas le dijeron usted logra tres CIS de su prospecto y está al otro lado para una venta y este lo voltea y dice mire lo que más quiere la gente supuestamente es el CIS y resulta que no que lo que más más ayuda es a encontrar un no en la en ese proceso de diálogo entonces hace unas preguntas por ejemplo casi siempre en negativo exacto que que una una anécdota que tiene buenísima con el 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 antiguo presidente General Electric en que está él en una sesión de firma de sus libros y y lo quiere invitar a una clase de él y y entonces dice que le pregunto a este señor para que me acepte la invitación y le pregunta en negativo que le que le impediría a usted asistir a a mi clase más o menos o sea no le estoy diciendo exacta pero es en negativo y entonces este señor se quedó pensando le dijo llame a mi secretaria y cuadre a ver qué día lo puedo mientras que si le pregunten positivo será que usted puede acompañar si inmediatamente ya le dice no entonces es un mago en hacer preguntas espectaculares Chris Boss es de los de los que está haciendo cosas interesantes en negociación actualmente muchísimas gracias tal cual por este excelente webinar les damos a todos pues la la bienvenida a este curso a los que quieran estar en él los invitamos a nos pregunten se interesen por conocer este programa de la especialización en negociación es realmente muy muy completo en donde abarca no sólo la parte pura de negociación sino también abarca a a la persona que negocia como como ente que se transforma para mejorar sus negociaciones entonces bienvenidos a a que indaguen acerca de este programa comienza en agosto de este año la siguiente cohorte entonces bienvenidos muchísimas gracias nuevamente Nicolás por por esta excelente charla y a todos ustedes unas muy buenas noches nos vemos en una próxima webinar gracias 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 Gracias.